Las dos cosas, un poco lo que decía Dani de liderar un poco el camino propio y construyendo juntamente con el conjunto del sector público, del sector privado el país que queremos aspirar, por el cual estamos aportando de Benito Aurelio. Creo que van de la mano, cuando uno logra proyectarse y liderar su propia vida logra crear una nación, porque la nación lo somos cada uno de nosotros integrado o no, creo que van de la mano.